Hola amigos, hoy os voy a preparar unos fideos a la cazuela con langostinos y bacalao, caldositos y los ingredientes son hoy lo voy a hacer para 6 personas, 12 langostinos, 300 gramos de bacalao, sal, aceite, la piel del bacalao que haré el fumet con la piel y con las cabezas de los langostinos, pimentón, hebras de azafrán, pimienta, unas gotitas de ricard para el fumet para el fumet haremos un pimiento verde, un pimiento rojo, 3 ajos, 4 hojitas de laurel, una cebolla y un tomate y para el sofrito es un pimiento rojo, un pimiento verde, 2 tomates rallados, 3 hojitas de laurel, 3 o 4 ajitos y puerro y voy a empezar a partir todo esto, a hacerlo, los del fumet pueden ser grandes, pero estos de aquí que es para el sofrito, bien chiquititos y empiezo por esto Bueno amorcitos, antes de empezar, día 19, un día más conseguido, se nos va a acabar prontito el fin de semana y empezaremos el lunes, un besito para todos Aquí se me está haciendo el fumet y ahora le pondré las pieles del bacalao y en esta cazuela ¿Qué vamos a hacer en esta cazuela? Lo primero que voy a hacer, un buen chorreón de aceite Un chorreón que son 3, 4 o 5 cucharadas Y echar las gambas, las gambas las tengo aquí Ya le he puesto sal, pimienta y las voy a pasar un poquito por la olla Una vez las pase, las separo, le quito la cabeza y todas las patas y la piel y lo pongo en el fumet Y hago lo mismo con el bacalao Pongo el bacalao, lo sufrío muy poquito Solo quiero que este aceite, el aceite de la cazuela, me coja sabor a marisco y a pescado Y después empezaré a sofreír estas verduitas tan pequeñitas El tomate que ya lo tengo rallado Y cuando esté hecho, le daré unos meneos con estos fideos Para hacerlos con caldo, a mí me gusta este fideo gordo, el de agujero, el de toda la vida Bueno, voy a empezar a hacer esto, lo de las gambas en la cazuela Ya lo estoy haciendo, vuelta y vuelta, que no se seque mucho Que no se haga por dentro, por dentro servirá después al final Solo es para que el aceite coja el sabor Y ahí hierve, le echa un poquito de aceite y la sal Y ahora las cabezas de los langos finos Bueno, pues esto ya lo voy a sacar, no lo quiero hacer más Vuelta y vuelta, y aquí está el bacalao, vuelta y vuelta He puesto el sofrito Y ahora cuando se dore un poco, le echo el tomate rallado y el laurel Los langostinos que estoy esperando que se me enfríen un poco para pelarlos Y el bacalao, todo a punto ¿Veis? Ya es el momento de ponerle el tomate Y le echaremos los 500 gramos de los fideitos Y cuando los reguemos, pues le colamos un poquito de aceite Y con los langostinos que estoy en ello Mira, el sofrito ya está, bien fritito, bien fritito Y ahora le voy a poner los fideos A un par de vueltas Solo para que cojan calor Y aquí tengo el fumet Que todavía hace chuchu Sus gambitas Sus cabezas Un fumet súper rápido Económico Porque es lo mismo, no tienes que comprar nada a parte Y seguro que de sabor Está buenísimo De color ya tiene su colorcito Y de sabor con el olor que hay en cocina Buenísimo Pues ahora lo cuelo Y se lo pongo a los fideos Y los fideos 5 o 6 minutos Mucho más no Y que queden bien caldositos Bueno, a mí me gustan muy caldositos Otro día haremos una fideua Y la haremos seca Con su alioli Y esto todo Y fideos a la cazuela Con bacalao y langostinos Momento de poner el fumet A los fideos La sopa de pescado No le pasa como a la sopa de caldo Que tiene que estar mucho rato La sopa de pescado Cuando empiece a hervir 8 o 10 minutos más Y hay suficiente Que no se pierdan propiedades Y que el sabor ya es bueno Esto está casi a punto Pues ahora le he hecho La cucharadita de pimentón Las hebras de azafrán Y las gotitas De ricard Ya os dije que para el pescado El ricard Delicioso Lo muevo un poco Y le echo los langostinos Y el bacalao Y ya estará Mirad Mirad que pinta estos fideos Ahora dos langostinos Diréis ¿Y por qué no los ponemos pelados? Es que no tiene nada que ver el sabor Y además huele súper bien Mi niño Espero que os haya gustado Darle a un me gusta Suscribiros Cocina con Meli Y un beso Y un beso